Mi ley va a ganar en primera vuelta, yo creo que eso es... Y si no pega en el palo como algo parecido a lo que dijiste, pero creo que es algo obvio, porque del otro lado no hay nada. O sea, básicamente que Bullrich diga, tengo los mejores economistas, no sé qué, para qué, y no dice nada, claramente mi ley le va a pegar un viaje, o sea, le va a ganar de una manera. O sea, yo creo que hasta, mirá, no sé si te acordarás, pero creo que hasta de la Rúa, en un spot viejo, no sé si te acordás que decía voy a ser el profesor de cada alumno, creo que hasta de la Rúa, bueno, hasta de la Rúa dio más propuestas que Bullrich, o sea, imaginate la situación que es. Y bueno, y más allá, al ser gobierno el que está gobernando, claramente está más abajo, es obvio. Y aparte, al haber más jóvenes que vayan a votar en esta elección, que no fueron en las PASO, claramente va a haber una gran diferencia. Ahora, yo creo que quedó así muy, no fue un empate técnico, pero estuvo casi cerca así, por el hecho de que antes de la elección, para mí, nadie pensó que mi ley iba a sacar tantos votos. Yo pienso eso realmente, había mucha duda. Pero después, ahora que se esclareció más, yo creo que la gente se tira de lleno a mi ley. No sé qué pensás vos, Pela. Y a mí me parece que sí, éramos muy pocos los que veníamos diciendo hace mucho tiempo que esto podía pasar. Y con toda la gente que yo hablaba, que le decía hace ya dos años, que fue el primer video, mirá, yo estoy viendo esto, me parece esto, esto, esto. Todos me decían, no, vos estás loco, mirá, sí, sí, chabón, va a ser el más votado. Vos estás enfermo, ¿no? Me apostaron asado, me apostaron caja de vino. Ahora, hijos de puta, ¿dónde está? ¿Dónde está el asado, la caja de vino y toda la cosa que me apostaron? Todos esos hijos de puta. Ninguno se vino y me la pagó, boludo. Ahora, para hablar boludeces sin argumentos, todos te trataban de boluda, que no entendía nada. Pero sí, la gran mayoría no la vio, no la quiso ver, no sé qué pasó. Pero la realidad es que por un montón de motivos, me parece que sí, yo coincido en que, a ver, me parece que es mucho más, me parece mucho más razonable que mi ley haga un 10-15% más, fiscalizando más, y con lo que va a arrastrar como ganador. Y por la decadencia de los otros dos, que Bullrich cada vez es peor, Massa, no le funciona nada, que ver que Massa pueda llegar a un Balotage o que Bullrich pueda llegar a un Balotage. A mí me parece que los va a seguir drenando a ellos. Si querés ver el video completo, ahí está. En ese canal vas a encontrar un montón de temas súper interesantes, de series, de cine, de televisión, en fin. Y no te olvides de suscribirte también a este canal para recibir todas las novedades.